La cerveza Corona se ubicó como la marca más valiosa de Latinoamérica con un valor de 8.025 millones de dólares por encima de la brasileña Skoll y la chilena Falabella según el ranking Brand Z realizado por Milward Brown. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Gracias por ver el video.